¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de batallas en Dragon Ball Xenoverse 2 El invitado que llega el día de hoy a estas batallas viene de muy lejos De muy muy lejos, sí sí sí, ahorita van a ver quién es De hecho ya saben quién es por el título del video y por la miniatura Pero viene de muy lejos, como siempre antes de ver las batallas Muchas gracias a todos los que apoyan dejando su like Y que apoyan los videos de batallas porque gracias a ustedes siguen saliendo Más y más videos de Dragon Ball Xenoverse Muchas gracias a los que dejan su comentario también Y les recuerdo que me sigan en mi canal de Twitch Que está aquí abajo en la descripción www.twitch.tv-epsilongamex Para que no te pierdas los videos en vivo que hacemos todos los días Jugamos Dragon Ball Xenoverse, jugamos Cuphead Kirby Va a salir Super Mario Odyssey este mes Y lo vamos a subir en Twitch también No te puedes perder esa serie de verdad Yo creo que va a estar muy buena Así que si quieres verme jugar en vivo, platicar conmigo, hacerme preguntas Que te envíe algún saludo o estar escuchando cualquier estupidez que yo diga Sígueme a través de Twitch y no te pierdas los directos Vámonos a las batallas del día de hoy Para las batallas del día de hoy tenemos a un invitado Llegado directamente desde Dragon Ball GT Y yo todavía no entiendo por qué es que a Bandai no se le ha ocurrido meterlo en Dragon Ball Xenoverse Ya pasó Dragon Ball Xenoverse 1 y 2 y jamás metieron a Baby ¿Por qué a Número 17 y a Omega Shenlong si los meten? Y al pobre de Baby no, digo, está bien que se parece mucho a Majin Buu Pero pues no es para que lo discriminen, hombre, también Tiene su derecho Será como de Mercurio o Chicloso Pero también tiene su corazoncito el Baby No deberían discriminarlo Por eso hoy está aquí en las batallas Para... Porque yo no lo discrimino Yo soy bueno Yo soy buena persona y yo no discrimino a la gente Es más, en el primer combate lo vamos a poner a pelear contra Majin Buu Nada más para que vean Que no hay nada que recriminarle a Baby No, no, no hay por qué discriminarlo Son muy parecidos Es más, hasta el lavadero lo tiene Baby más marcado ¿Y eso qué es Baby? ¿Niño? ¿Puberto? ¿Preadolescente o algo así? ¿Qué lavadero? Hasta le hacen la toma directo al lavadero ¡Qué loco! ¿Qué ataques tiene? ¿Qué ataques tiene? Déjame ver Majin Buu Ahorita te atiendo Nada más déjame ver qué ataques tiene Lanza rebelión Bola evanescente Y estrellas finales ¡Oh! Ese creo que es de Slug Ese ataque, si no me equivoco Creo que es de Slug Sí Me gusta Me gusta ese ataque De Slug Creo que de todos los ataques de Slug Ese es el único que me gusta Los demás no tanto Es como más de super golpes Pero... ¡Uy! Me metió su Kamehameha Ya se quedó sin resistencia Voy a probar a ver si puedo Hacer algo bueno con... ¡Ah! ¡Ya! Déjame tranquilo, mono Déjame tranquilo, caray Déjame tranquilo, caray Déjame tranquilo Dale ¡Uy! No se la atinaste No se la atinaste ¡Qué mala puntería, eh! Serás muy baby Pero la puntería La tienes pésima Ya, ahora sí Lo voy a mandar a volar Y a ver si le puedo romper la resistencia Nada más dejen que le atine Nada más dejen que le atine Y va a ser otra cosa muy diferente Esa patada nunca se la atina ¿Por qué será? Tendrá algo que ver con lo de... Que cuando empieza el juego Le apuntan al lavadero En vez de a la cabeza Sí, está como que está mal centrado el personaje Por eso Por eso es que no se puede Por eso es que no se puede Mira, a ver Digo tú, Majin Bull Ya lo estoy cambiando Ya lo estoy confundiendo ¿Ya me vas a dejar tranquilo o qué? Ahí vas Híjole, no Por poco Y sí le rompió la resistencia Pero No se me hizo Ahora sí Ahora sí la rompo Ahí está Claro Vamos Le lanzamos esto Algo así Y toda Se la come toda Gracias Casi se muere Casi lo mato Casi lo mato Al muy infeliz Ya muérete Nadie te quiere Majin Bull Entiéndelo Nadie te quiere Entiéndelo No saliste tantos capítulos Como el gordito Así que lárgate ¿Quién salió más capítulos De Dragon Ball? ¿Este Majin Bull? ¿O el Majin Bull gordito? Hagan sus apuestas No se vale ver Hagan sus apuestas ¿Quién estuvo más tiempo en pantalla? ¿El Majin Bull enano? ¿El grande? ¿O el gordito? Que comiencen las apuestas En los comentarios Ok Ok Ya más o menos Le agarré este mono Y ya les mostré Por qué no hay que discriminarlo Es un villano También como todos Que tiene su derecho De estar aquí También tiene su corazoncito Y siente feo Que lo discriminen O tú Sel A ver dime Sel ¿Tú qué sentirías Que te discriminaran Y que no te metieran al juego? ¿Verdad que sientes feo? Pues claro Claro que sí Bueno Entonces Baby también siente feo De que lo discriminen Así que En honor a él Te vamos a partir la cara Sel Lo siento Pero así son las reglas Del día de hoy Baby tiene que defender El hecho de que no lo metieron Al juego nunca Y se tiene que desquitar Con ustedes ¿Por qué? Porque ustedes son tan malos Como él Y ustedes si los metieron Al juego No se vale No se vale Él es un niño Un niño puberto Preadolescente Lo tenía que haber metido Aunque sea el adulto Si hubieran metido al adulto Hubiera estado mucho mejor Hubieran metido al baby adulto Ya con su traje chido O por lo menos a baby vegeta ¿No? Si hubieran metido a baby vegeta Yo con eso me conformo De verdad ¿Eh? Hizo muchísima falta Híjole ¿Cómo le explico señor Sel? ¿Cómo le explico? ¿Le di? No, no le di No manches ¿Qué pasó? ¡Tómetela! Bueno No le di completo el combo Pero Por lo menos Funcionó ¿No? No se lo metí completo Pero por lo menos ¿Ve qué paliza le está metiendo a A Sel? Este Majin Buu Se defendió mejor ¿Qué pasó Sel? Tú antes eras chévere ¿Qué te está pasando? ¿Vamos? ¡Vamos! No No le alcancé a romper la resistencia ahí ¡Eh! ¡Suelta! Ah, desgraciado Desgraciado con sus patadas Kamikazes Es que esas patadas de Sel La verdad Se nota que le entrena Se nota que le entrena Y bastante ¡Vámonos! Ahora sí, Sel No va a haber quien te salve Te comes todo el poder Y te mueres ¿Se muere? ¿Se muere? ¿Se muere? No Le quedó nada Bueno Está bien Vamos a quitarle lo que le faltó Ven Sel Ven para acá Básicamente eso fue suicidio ¿No? No creo que le haya ganado de forma justa Yo creo que más bien dijo Sel Pues ya mátame Y se lanzó directo hacia mí Con ganas de morir Pobre Pero gracias por respetar el lugar que tiene Baby en este juego Bien hecho Baby Muy bien Ya te sonaste a dos de Dragon Ball Z Así es como se defienden los derechos Ahora ¿Qué te parece si vamos con uno de Dragon Ball GT? ¿Se lo merece? ¿Por qué él sí está y tú no? ¿Por qué carambas? No, 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 no Tú también te mereces un sitio en este juego Aunque sea en MOV Pero aquí está Baby Echándole ganas A ver si para el Dragon Ball Zerovers 3 Es como que una protesta Estas batallas son como que una protesta Una huelga de hambre Por eso le sacan el estómago Para que te enseñen que no ha desayunado ni nada Es una protesta Para ver si en Dragon Ball Zerovers 3 Ya por fin se digna Bandai A meter al pobre chamaco O ya, aunque no lo metan como niño Que lo metan ya adulto Que metieran al Baby adulto Y que metieran también a Baby Vegeta Yo creo que sería de lo mejor, ¿eh? Sería de lo mejor que lo metieran en esas dos formas Baby Vegeta y Baby adulto Y si meten a... Porque también está Baby chango Pero eso es otra cosa Yo sé que ustedes van a decir Epsilon, pero Baby sí está Nada más que es un chango Sí, pero no lo puede seleccionar No lo puede seleccionar ¿Qué chiste tiene? Nada más salen unas cuantas misiones secundarias En el DLC de... ¿Qué pasa? Número 17 Te estás luciendo mucho, cabezón, ¿eh? Te estás luciendo mucho Voy a tener que enseñar modales A ver si así aprendes Bien Bien... Uy, no, casi Casi, casi Casi, casi Híjole Híjole Bueno, ya me quedé sin resistencia Creo que lo mejor por ahora Es mandarlo a volar Y ponerme a la defensiva Necesito un poquito de resistencia Un poquito, nada más Tú llégale, número 17 Tú llégale Y me pescó No, no, no No abuses del niño Eso se llama pedofilio No seas pedofilio, ¿eh? Está chiquito el Baby Respeta... Oh, que la fregada ¿Sigues? ¿Sigues agarrándome como trapo sucio? Respetame, caray Te crees mucho Porque... ¡Ay, otra vez! Oye, ya se emocionó ese número 17 Agarrándome del cuello, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? La poca resistencia que tenía Ya me la tocó Pero ahora me toca a mí Quitarle la poca resistencia Que tiene él De hecho, estamos parejos En resistencia, ¿eh? En cuanto a resistencia Creo que estamos muy parejos ¡Bien! Eso es lo que quería que hicieras Yo también puedo Mira, te agarro a cocos Y te mando a volar Yo también puedo jugar a eso ¿Qué? ¿Vas a venir otra vez? ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Unos cocos! ¡Toma! ¡Prende! Para no andar abusando De los chiquitos Para que no andes abusando De los chiquitos, ¿eh? ¿Otro? ¿De veras? ¿No? Tú sí que estás baboso, ¿eh? Ya se va a acabar el tiempo Necesito exterminarlo Justo Necesito ¡No manches! ¿Me rompió la resistencia? ¿De veras? Ya No hay nada que yo pueda hacer al respecto Estoy a punto de morir Esta batalla La voy a perder Y luego con esos combos Y luego con esos combos Lo bueno es que Número 17 no la hace mucho En los En el ataque básico Entonces puede Puede que todavía tenga la esperanza De ganar esto ¡Ojo! ¡Ojo! Todavía puedo Todavía se puede ¿Cómo carambas no? Vamos a sacar otro de estos Todavía se puede Todavía se puede ¿Cómo carambas no? Es hora de utilizar mis habilidades locas ¡Eso! Ven, número 17 Ven Te quiero aquí Eso Uno más Uno más Uno más y te me mueres Es que sale volando muy lejos Estará quedará más cerca Porque sale volando muy lejos A ver, una más Eso Ahora me toca ¡Ya! ¡Te moriste! ¡Te moriste! ¡Te moriste! ¡Oy! Oye, ese combate Estuvo demasiado reñido Pero lo alcancé A ganar por nada Ese pequeño error De que me rompió La resistencia Casi Nos cuesta La partida Pero el niño Se redimió Agarrándoselo a Cocos Al final ¡Qué bueno estuvo! Creo que este es El mejor combate Que jamás me había divertido Tanto Es el combate En el que he estado Más cerca de morir ¡Qué buena! Muy bien Muy bien, niño Solamente te queda uno más Y tu cadena de venganza Estará completada Pero este no va a estar Nada fácil De vencer No, no, no Omega Shenlong No va a estar Nada fácil De derrotar Así que vámonos aquí Al futuro en ruinas Un futuro En el que el baby Chamaco Niño Prepuerto Peleaba Contra el gigante Brazos de acero Pecho peludo Melena larga Y lomo plateado De Omega Shenlong El más fuerte De los fuertes Todos vamos a recordar Omega Shenlong Como el más fuerte De los fuertes La verdad Ahorita ya está Dragon Ball Super Y ahí se nos ama Y la fregada Pero todos recordamos A Omega Shenlong Como el más fuerte De los fuertes Porque Porque sí Hasta ahorita Para nosotros Es el más fuerte Es como la medida Más alta Aunque según las estadísticas Es más débil Que Black Y todos ellos Pero no sé Lo recordamos Con cariño A pesar de todo Yo por ejemplo Que vi Dragon Ball Cuando era niño A mí Yo lo recuerdo Con mucho cariño Al Omega Shenlong Para mí Era un personaje Cuando lo vi Y wow El villano Más fuerte De todos Sin duda Es ese Y hasta ahorita Lo sigue siendo Para mí No sé Para los demás A eso se le llama Tener respeto A los personajes Como a Baby Que lo discriminan Y otra vez Vuelve ese psilón A lo de la discriminación Pues es que sí No manchen Pobre niño ¿Por qué lo dejan afuera? Sigo sin comprender eso ¿Por qué dejar afuera Al pobre niño? Muerto Bien Lo siento Lo siento Mega Shenlong Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Adiós Adiós Se lo come Se lo come Sí, claro Ni ataque rompedor Le di chance De sacar Claro Omega Shenlong Llega Llega Y vete a volar Toma un coco Toma un coco El águice Estuve jugueteando demasiado Con super número 17 Por eso me alcanzó A bajar un resto de vida Pero este Me lo agarro a coco Y se muere Ni modo Señor Yo lo respetaba Que era el más poderoso Pero Después de esta pelea Creo que ya no lo respeto tanto Y esa es la historia De un pequeño niño Que viajó a través De todo el universo Con la única ilusión De poder obtener un lugar En Dragon Ball Xenoverse 3 Así que bueno Esperemos que la protesta Del niño Baby Haya funcionado Y que para Dragon Ball Xenoverse 3 Por fin A Bandai se le ocurra Meter a Baby Agulto O a Baby Vegeta Porque la verdad Baby Chango Pues nada más Él en las misiones Pero tú no lo puedes Seleccionar como tal Eso es lo único que falta Ojalá y se pudiera Seleccionar a un Chango ¿No? Eso estaría de lujo También Me gusta la idea Bandai Bandai Quiero que Dragon Ball Xenoverse Sea una copia exacta De Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Por favor Bueno No tanto como una copia exacta Pero Que tenga cosas ¿No? Esos detalles Que tenga todos los Personajes Y etcétera Yo hasta aquí voy a dejar El video de batallas Del día de hoy Si te gustó ya sabes Que puedes dejar Tu like en la parte de abajo Es totalmente gratis No cuesta nada Es apoyo para los videos de batallas Muchas gracias a todos Los que dejan su like Los que dejan su comentario Y que siempre están apoyando Estos videos Porque gracias a ustedes Siguen saliendo Los videos de batallas En Dragon Ball Xenoverse 2 Iba a decir Dragon Ball Xenoverse 3 Pero no Es Dragon Ball Xenoverse 2 Ya saben que mis redes sociales Oficiales están aquí abajo En la descripción También está mi canal De Twitch Síganme en Twitch Para que puedan ver Los directos que hacemos Todos los días Todos los días Estoy streameando En vivo Haciendo gameplays en vivo A través de Twitch De diferentes juegos De Dragon Ball Xenoverse De Mario Kart De The Legend of Zelda Kirby Cuphead Etcétera 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 Un montón de juegos Que vamos a estar subiendo A Twitch Para que no te los pierdas También Super Mario Odyssey Es uno de esos juegos Que vamos a subir a A Twitch Ya se los había comentado Así que No se lo pueden perder Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima Chao Saimo Saimo Hola Saimo Hola Saimo ¿Tú qué haces amigo mío Saimo? Que cuentas Volando Sintiendo Ay se fue Que hojandra Me dejó hablando solo Que mala onda Que mala onda ¿Tú qué haces amigo?